Bueno señores, esto es The Na y Deto. Lo pueden conseguir en www.thenaydeto.com Se pueden suscribir a iTunes, en Google Play Music, Stitcher, Podbean, TuneIn. Estamos en las redes sociales, dile tú. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. Y tú sabes cómo lo dicen a nosotros, los necios del podcast. Él es Alberto Díaz y él es J.D. Goris. Y le damos la gracia porque estamos recibiendo el apoyo de nuestra gente. Muy buen apoyo. Cada día tenemos más gente conectándose, bajando en nuestro podcast. www.thenaydeto.com Gracias mi gente. Recuerden que cualquier sugerencia la pueden mandar a J.D. denaydeto.com Lo queremos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Love you. Lonesio. Hey. 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 Gracias por ver el video.